Anda ya, con el gallo y Cristina Bosca. Estamos hablando de ese nuevo perfil de ligón, esa persona que ahora tiene una etiqueta, el gastrosexual, pero esto que es, por favor, ¿dónde vamos a llegar? Pues está muy bien, igual que estaba el metrosexual, el hipster... Pero es que lo estoy viendo, el fin de semana está con una chica tomando una copa y dice, mira, ¿sabes una cosa? Soy un cocinillas. Y dice, ah, sí, me apunté a Masterchef, casi me cogen, casi llego a la final. Si quieres venir a casa, te hago una lasaña, unos macarrones, ya verás, vas a alucinar. Uh, macarrones, eh. Yo prefiero que en vez de gastro sexual le llamemos canallita de las albóndigas. Claro, va, yo tengo un gastro sexual. Mi chico ha aprendido a hacer unos espaguetis que son calabacetis, que son de calabacín, que no lleva pasta, entonces. Pero es como el calabacín con carne picadita, pero todo súper sano y súper saludable. Bueno, 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 bueno. Y tiene unos músculos, eh. O sea que se ha comprado un rallador de calabacines y ha aprendido a moverlo. Mira, tengo aquí, hemos lanzado una pregunta, ¿vale? No flipas. ¿Cuál es la clave para conquistarte? Tengo aquí un tuit de Rocío Ogaem que dice, mira, un hombre me atrae por su personalidad, pero si me hace una lasaña me conquista. Claro. Ahí lo tienes, claro. Es parte de la personalidad. 616-5298-99-HOLA. Pues yo en un blablacar, yo vi a una chica muy guapa y hablando de todo un poco, y le dije que ya le enseñaría a hacer una tortilla de patata y de hecho a las dos semanas que damos le hice la tortilla de patata y me la legué. Lo malo, que a los dos meses me mando a tomar por culo por otro. Bueno, hombre, a mí se me conquista una bonita mirada, una bonita sonrisa, y eso sí, por favor, que haga un buen pujero con todos sus amigos. Pues mi novio me conquistó tirándome un litro de calimocho en la cabeza. Y encima mi madre estaba delante y lo vio todo. Pero bueno, así es el amor. Claro, el amor no entiende de calimochos. Le conquistó tirando el calimocho en la cabeza. Qué bajo hay que tener el listón. A mí con que me tienen un buen calimocho a la cabeza. Ya estoy. Digo yo que tenía otras virtudes, lo que pasa es que ahí ellas dijeron mira, qué majo, qué se te da bien, ¡zasca! Ahí tenéis esa etiqueta, el gastro sexual. Se pone de moda, ¿eh? Bueno, y nos dicen que tenemos una nota de voz más, además de alguien especial, a ver. Hola Gallo, hola Cris, ¿qué tal? Soy Saúl Cravioto y bueno, justo ahora mismo os estaba escuchando hablar de platos para conquistar a alguien y nada, ahora que estoy en Masterchef Celebrity quería aportaros una idea, mi granito de arena y para mí, para conquistar a alguien, algo de cuchara. Una buena fabada. No la chapuza que hicimos nosotros el otro día, ¿eh? Una fabadita con su choricito, su morcilla, su tocino, así espesita, algo así rico y potente, con eso arrasáis seguro. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Hombre de cucharas! ¡Gracias, Saúl! ¡Ahí me ha ganado un aplauso para Saúl Cravioto. Imagínate esa cocina, ¿vale? Saúl Cravioto. Sí. Ahí con el delantal. Delantal, sí. Saúl Cravioto. Cocinándote una fabadita. Ahí estoy diciendo, ¡Madre mía! ¡Qué rico, por favor! Oye, Saúl, un besito muy grande que además acaba de sacar un libro que se llama Cuatro años para 32 segundos donde habla de su experiencia como medallista olímpico. Hola. El esfuerzo, yo además que lo conozco que es amigo mío, es increíble, de verdad. Es maravilloso y además lo he visto en Master's Test Celebrity. Va a ganar, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Es que lo hace todo muy bien, muy bien. Un besito muy grande, Saúl. Cocina muy bien y tiene unos brazos de remero, ¿eh? Que lo veas. Claro, no me extraña que te conquiste. Y sin hombre perfecto. Y luego haces así y dices, mira, voy a remar cuatro o cinco horas y ahora vengo. Dices, hombre, por favor. Con esa espalda de trabajar levantando cuerdas en las bateas no partiría así. Claro que quieres. Saúl, un abrazo. Anda ya.